Buenas noches para todos, felicidades a su day, es su 60 aniversario, un placer para Quilovatio estar presente Vamos con nuestro tema inédito, letra y música de Quilovatio No puedo parar Se vino, se vino Quilovatio Cuando hay una fiesta y yo me pongo a bailar Siempre me surgen problemas con mi mujer Porque yo canto, yo río, yo salto, bailo y la gozo Nadie me puede parar Cuando mi mujer me dijo vamos a una fiesta Me puse re loco, se me subió a la cabeza Cuando mi mujer me dijo vamos a una fiesta Me puse re loco, se me subió a la cabeza Iba yo pensando cuando llegara el momento De bailar la plena con todos sus movimientos La bailo pa' ti, la bailo pa' allá Muevo las caderas, no puedo parar La bailo pa' ti, y la bailo pa' allá, vaya Muevo las caderas, no puedo parar Cuando hay una fiesta y yo me pongo a bailar Siempre me surgen problemas con mi mujer Porque yo canto, yo río, yo salto, bailo y la gozo Nadie me puede parar Cuando hay una fiesta y yo me pongo a bailar Siempre me surgen problemas con mi mujer Porque yo canto, yo río, yo salto, bailo y la gozo Nadie me puede parar Cuando mi mujer me dijo vamos a una fiesta Me puse re loco, se me subió a la cabeza Pero mamá le gusta que esto me gusta Jato, baila el cuerpo, me asusta, pega gozo Cuando hay una fiesta y yo me pongo a la gozo Iba yo pensando cuando llegara el momento De bailar la plena con todos sus movimientos Pero mira el sabor que le pone a esa negra Caramba, me muero a mi sogra Me corrumbeo pa'l otro lado Sigo tú, sáqueme de otro La bailo pa' aquí, la bailo pa' allá Muevo las caderas, no puedo parar, parar Y lo bailo a Uriana, Wanda, Luana, también a Manta Y lo gozo, brujo, el truanda, bailo y la gozo Si, bailo a la fiesta y yo me pongo a bailar Siempre me surgen problemas con mi mujer Porque yo canto, yo río, yo salto, bailo y la gozo Nadie me puede parar, mambo ¡Otra vez! Cuando en la fiesta yo me pongo a bailar Siempre me surgen problemas con mi mujer Porque yo canto, yo río, yo salto, bailo y la gozo Nadie me puede parar, mambo Cuando en la fiesta yo me pongo a bailar Siempre me surgen problemas con mi mujer Porque yo canto, yo río, yo salto, bailo y la gozo Nadie me puede parar Y lo batido Llegó para quedarse ¡Ey! ¡Ey!